Cáceres arranca la Argentina con Bati, se viene el Cholito que bien la hizo el Cholo Bati Puede ser el primer gol argentino, Bati, 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 que hace Bati, Bati, que es gol, es gol, Bati, que salió gol Goool Segurista Fernando por favor, Diego, Simeone, Redondo, cambia para Chamot, lo viene persiguiendo Sarabaco Se viene Chamot, allí está Chamot, y este es Bati, 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 gol Goool Goool Anotando acá, tengo todo borroneado Señoras y señores, Carija que no Diego, pegane, Diego, 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 gol hace No hace poder, me bola, Diego Goool 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 Gran detanque Zurda también, Cholo, no, de derecha Cholo Por eso cachaste, esa mano fue penal intencional Penal Penal Sí señor, intencional Fue intencional, señor Me da la impresión Es que se pone la camiseta usted ¿Usted qué dice? Yo quisiera verla bien, porque lo enganchó justo cuando se tiraba a los pies No puede dejar los brazos a un lado y de cuerpo al otro Pero acá podemos ver Muy intencional, necesitamos el cuarto, Macaya No está Diego, ¿quién le va a pegar? ¿Bati? Bueno, acá no Ahí mirá, aquí no, el arquero fue Macaya, sí Sí, ahora que es Tiene razón, tiene razón Tiene razón Creo que era para ti Humille, Bati Bati Gol Argentino Otro Otro